Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en los últimos años hemos sido testigos de un conflicto prolongado entre palestinos e israelíes centrado principalmente en la disputa territorial y el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, al mirar hacia el pasado encontramos que estas tensiones se remontan a 1948 con la creación del Estado de Israel, lo que marcó un inicio de un nuevo capítulo en la región. Este territorio conocido desde la época romana como Palestina ha sido habilitado por distintos pueblos desde tiempos muy antiguos, incluyendo cananeos, israelitas, filisteos y después por los imperios romano, bizantino y otomano. Durante el periodo del mandato británico en Palestina de 1920 al 48 se avivaron las tensiones entre la población árabe y las comunidades judías por el aumento justamente de esta migración judía avivada por el movimiento sionista que pretendía constituir un hogar nacional para su pueblo judío. La participación propuesta de las Naciones Unidas de 1947 propuso, como todos sabemos, la división de dos estados, uno judío y uno árabe, pero esta iniciativa fue rechazada por los líderes árabes, lo que llevó al conflicto armado de 1948 cuando se produjo la primera guerra árabe-israelí. A partir de entonces se produjeron otras guerras, las intifadas árabes y en 1967 durante la llamada guerra de los seis días, Israel ocupó Cisjordania y Gaza y pues se sucedieron guerras durante muchos años entre estas poblaciones. Recordamos que en 1993 mediante los acuerdos de Oslo se trató de resolver el conflicto con la solución de nuevo de los dos estados, pero las dificultades políticas, los desacuerdos en temas como estatutos, bueno cuál sería el estatuto de Jerusalén, el tratamiento de los refugiados, entre otros temas, han impedido el establecimiento de una solución definitiva. La situación actual se deriva de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre del año pasado y los últimos acontecimientos sucedidos antes y después de la desaparición de Yaya Singwar, el hombre más buscado después de esta masacre del 7 de octubre en Israel. Las últimas noticias nos revelan avivamiento en distintos frentes, vemos que hay un frente entre Israel e Irán, Líbano con Hezbollah obviamente, en Cisjordania con la yihad islámica alineados con al-Fatá, en Siria pues con todas estas guerras pro-Irán, en Yemen con los hutíes que son chitas, dicho sea de paso, no como jamás que son suníes y por supuesto la continuación de los ataques entre Israel y Hamas. Para analizar la situación actual y todos estos desacuerdos y sus consecuencias, nos acompañan en esta ocasión dos analistas de política internacional, Daniel Chamorro quien fue cónsul en la República Dominicana y Alfredo de la Cruz, quien es también especialista de política internacional y de seguridad nacional. Bienvenidos Daniel Chamorro y Alfredo de la Cruz. Muchas gracias. Bueno, yo creo que deberíamos de comenzar este análisis hablando de en qué punto estamos del conflicto en un conflicto que más bien parece una cadena con muchos nudos y es una zona que desde tenemos, vamos a cumplir casi un siglo que se mantienen todos estos, todos estos, estas escaramuzas porque si bien decimos que comenzó en 1948 con la creación del Estado de Israel, desde que el mandato británico entró en esta zona, podemos ver que hubo, que nunca estuvo tranquilo. De hecho, los británicos salieron de la zona y dejaron el conflicto armado y nunca se ha logrado este acuerdo de paz definitivo. Ahora bien, el conflicto, el conflicto se ha reavivado con la presencia, con las guerras proxis, pro iraníes. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos está reclamando, no sé qué relación tendrá el momento en que se encuentra Estados Unidos, que sabemos que va a tener elecciones en esta próxima semana. Ninguno ha tomado un partido, ningún candidato ha tomado un partido demasiado claro, pero sí todos abogan por la paz. Sin embargo, vemos que cada vez hay más involucrados. ¿Cuál es la situación? Vamos a comenzar con Alfredo, a ver, que nos haga un esbozo de cuáles son las posibles consecuencias de este conflicto. Gracias, Mónica, y saludos a todo el historio. Un honor estar con usted. Igualmente. Mira, tú has hecho una contribución importante al análisis del fenómeno y es que tú planteas que este evento, estos problemas empiezan en 1948 y es cierto porque muchos tienden a decir que este es un conflicto milenario que tiene que ver con gente del pueblo de Dios, bla, 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 bla. Esto no tiene que ver nada con eso. Hasta el 1947, todas esas etnias vivían en la región de Palestina sin problemas graves. Vivían ahí cristianos, judíos, drusos, musulmanes. Todo compartían en esa zona históricamente sin ningún problema y la población mayoritaria era la árabe. Solo que producto de la tratativa de los grupos sionistas, del sionismo internacional, se presionó, como tú planteabas, a través del mandato británico en la zona, para allí ubicar el hogar judío. Algo que tiene que ver ya con otros temas como la declaración Bayful, varios puntos que tal vez no son relevantes para este programa porque lo alargarían significativamente. Entonces, cuando en 1947 se emite la resolución para la creación de dos estados, los árabes no acogieron con un visto bueno esta resolución porque no estaban de acuerdo con ella. Sin embargo, parece ser que una especie de conciliábulos, los británicos salen en 1948 y se declara la formación del Estado de Israel. Es una fiesta nacional de celebración para los judíos. Sin embargo, para los árabes, para los palentinos, la catástrofe fue que conmemora la fecha en que fueron expulsados de sus hogares los decenas de miles de palestinos que se ubicaban, habitaban la zona en que conformaría lo que sería el nuevo Estado de Israel. Y ahí nace el verdadero problema que llega hasta estos tiempos. Luego, porque nunca se llegó por desavenencia entre los mismos árabes, nunca se llegó a concretar la creación del Estado palestino. Luego, como tú planteabas, vinieron las diferentes negociaciones donde se menciona Oslo, Camp Davis, y que se llegó a una solución que era la creación de los dos estados con los terrenos de la Franja de Gaza y Sordania. Sin embargo, los asentamientos colonos judíos ubicados en la zona han llevado a ser prácticamente imposible la realización o la creación de ese Estado palestino, para lo cual Israel alega cuestiones de seguridad para los mismos, porque podría verse que nunca ha habido la intención de crear un Estado palestino. Todo esto ha llevado a que, bueno, producto de estos acuerdos se crea la Autoridad Nacional Palestina, que es la organización que debía administrar lo que iba a hacer en el futuro el Estado palestino. Sin embargo, tan temprano como la década de 1980, desde el propio gobierno de Israel se trató de implosionar a la Autoridad Nacional Palestina para reducir su influencia en el ámbito palestino, en el ámbito internacional. Y es así que surgen otras opciones violentas dentro de los palestinos, dentro de los árabes, como la organización Hamas, que es, podríamos decir, una reproducción de los hermanos musulmanes en Egipto. De hecho, Hamas, en ese momento, Hamas nace con la voluntad manifiesta de su creación de destruir el Estado de Israel. Así surgiría también la yihad islámica, también en la franja de Gaza, y surgiría en el Líbano Hezbollah, que es un partido político que tiene un brazo armado y tiene mucha influencia allí en el Líbano. Bueno, el hecho es que con los problemas de debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, donde se encontraba incardinada al Fatah, que era el partido político de Yacir Arafa, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, pues en el camino de debilitar su liderazgo, en un principio, de alguna manera se reforzó a Hamas. Y esa opción violenta fue obteniendo reconocimiento, a pesar de que la población sabía que era un peligro, pero se veían como los que respondían. De hecho, cuando en el 2007 Israel se aleja de la franja de Gaza, en esas elecciones que ganó Hamas, jamás se enfrenta directamente con la Autoridad Nacional Palestina y lo expulsa de la franja de Gaza. Y son ellos los que adquieren directamente la administración y el control político y militar de la franja de Gaza. Y eso presenta un problema para ambas partes. Primero, para Israel, porque tiene un movimiento de resistencia armado muy violento. Y para los palestinos, porque una de las tácticas de este movimiento, y fue de la táctica que hizo famosa Janja Sinwar, es que se crean túneles para proteger al liderazgo y a los militantes y yihadistas de la organización integrista. Sin embargo, se dejan los civiles arriba, sea los niños, las mujeres, apostando a un desprestigio y un erosionamiento de la imagen internacional de las Fuerzas Armadas de Israel. ¿Cómo así, Alfredo? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes a los líderes debajo y a los militantes y yihadistas en los túneles, a cientos de metros debajo, y cuando esta organización es integrista, hace un atentado a Israel, Israel responde con mucha violencia y arrasa la zona, como ellos están ocultos bajo tierra y arriba está la población civil, mujeres y niños. Esto es un espectáculo dantesco ante la comunidad internacional y se presenta a Israel como abusador, porque está debaratando, destruyendo vidas inocentes de civiles, mujeres y niños. Y entonces, de un principio, jamás con Janja Sinwar, que no fue el ideólogo de esta estrategia, pero fue quien la llevó a su máxima expresión. Y un ejemplo de esto son los atentados del 7 de octubre del año 2023, cuando por tierra, mar y aire, estos yihadistas atacaron a Israel, los kibus, y asesinaron a más de 1200 personas y se llevaron más de 200 personas secuestradas, poniendo de manifiesto toda esta violencia para hacer que Israel responda con una violencia tal vez a la triple, y entonces esto deteriora la imagen internacional, porque como dije previamente, muestra el asesinato de una población civil indefensa, que va dentro de la estrategia. Y si bien los palestinos conocen esto, pero para ellos hay un momento, ante la ineficiencia, entre comillas, que se ve de la autoridad nacional palestina con Mamou Abba, que es su actual líder y presidente, parecería ser entonces que las acciones de Hamas, la yihad islámica, son las que realmente te responden por ello, y tienden a apoyarlo, y eso lo hace ganar más adeptos y financiación, y entonces lo que hace que aumenta la espiral de violencia. ¿Cómo conecta esto, por ejemplo, con Irán, siendo que jamás es un movimiento de la principal rama del Islam sunita, mientras que Irán es la ley de los judíos? Bueno, lo que pasa es que cuando en Egipto, el general Abdel Fattah al-Sisi da un golpe de Estado y expulsan a la hermandad musulmana de Egipto, pues ¿qué pasa? Jamás se queda sin financiación. Y es un momento que aprovecha Irán para apoyar a este movimiento integrista sunita en la franja de Gaza. Y también se da una situación, y es que a través del tiempo ha resultado ser incómodo para los valedores de los sunitas, como Arabia Saudita, apoyar abiertamente a Hamas, dado que todos estos países, la monarquía del Golfo, que tienen como valedor a Estados Unidos, han ido acercándose al Estado de Israel. ¿Por qué? Comparte un enemigo común y poderoso que es la República Islámica de Irán, el régimen de los ayatolas. Entonces, el enemigo viene siendo tu amigo. Entonces, aunque varios de ellos no lo han hecho de manera pública, sí, underground, subterráneo, han estado en acuerdo con Israel, compartiendo inteligencia, porque Israel en esto es muy bueno, compartiendo tecnología israelí. Y aunque en público hablan del apoyo a la causa palestina, por debajo no es así, y tienen acuerdos con Israel. Bueno, en la administración Trump se vio que Trump propugnó por los acuerdos de Abraham. Con estos acuerdos, bueno, varios de estos países hicieron acuerdos diplomáticos con Israel. Entre ellos Arabia Saudita. Arabia Saudita estaba al anunciar los acuerdos diplomáticos, pero precisamente producto de estos ataques del 7 de septiembre, de octubre del año pasado, hubo que para los... y muchos dicen que parte del motivo, de los objetivos, era detener esos acuerdos. Pero es claro que Arabia Saudita comparte, Israel comparte información de inteligencia y tienen acuerdos underground. Entonces, esto es lo que ha hecho que Irán haya extendido su medio arco de influencia, que ellos llaman el arco de la resistencia, que empieza en Irán pasando por Siria e Irak con las milicias chiíes que habitan allí en Siria e Irak, pasando por Yemen con los hutíes y por el Líbano con el movimiento Hezbollah, concluyendo en Hamas, en la franja de Gaza con Hamas. Y si bien hasta ahora no ha habido un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, porque todo ha sido a través de estos proxys, la realidad es que los ataques últimos de Israel en que asesinó a Hassan Nasrallah, líder político de Hezbollah asesinó a Ismael Hanille, que era el líder político de Hamas. Si bien el líder militar en la franja de Gaza era Yaya Zingwar, el líder político era Ismael Hanille, que fue asesinado en Teherán cuando fue a la toma de posición del presidente Peseskian, en sus habitaciones fue asesinado. Que fue una tremenda amenaza para Irán. Así es, además de que si tú recuerdas, hubo un bombardeo en Damasco que afectó la embajada de Irán en Damasco, donde murieron funcionarios diplomáticos y del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, incluso cuando asesinan al líder de Hezbollah, Nasrallah, afectan a militares iraníes. Incluso hay un diplomático que tuvo problemas en la visión. Entonces, todo esto lleva a que Irán responda con aquel ataque de principio de este medio de octubre, donde mandó cerca de doscientos misiles balísticos contra Israel. Si bien muchos dicen que estos misiles no lograron su cometido porque no impactaron dejando mortandad detrás, sí lograron su objetivo porque fue un mensaje que se envió. Con este ataque, Irán estaba mostrando que tenía la capacidad de impactar en blanco dentro de Israel, que dominaba la tecnología de los misiles hipersónicos. Esos que hicieron colapsar los sistemas de defensa israelíes, que son muy buenos, como el Iron Rondón o Cúpula de Hierro, el sistema que es la Onda de David y el Aro 2 y Aro 3, que son un sistema de defensa con una efectividad de más de un 90%. Sin embargo, esta anada de misiles fue capaz de redundarlo y llevarlo prácticamente a la inoperatividad. Y fueron impactados lugares militares. No hubo gran destrucción porque eso fue un aviso. Y es lo que lleva a Israel a responder con estos ataques que vimos en día pasado, pero eso plantea un problema. La respuesta de Israel planteaba un problema porque la capacidad misilística de Irán es conocida por los servicios de inteligencia occidentales, específicamente de Estados Unidos. De hecho, su capacidad nuclear también, porque si bien ellos no tienen que se conozca un artefacto nuclear construido, sí tienen la capacidad de construirlos rápidamente y de hecho tienen todos los elementos porque dominan la tecnología nuclear. Tú necesitas dos cosas para un programa nuclear, entre otras, tener un programa misilístico desarrollado y tener la capacidad de tú, una vez construye el alma trote, miniaturizarlo. Parecería ser que ellos están avanzados porque han recibido ayuda en ese sentido y los servicios occidentales de inteligencia entienden que tienen la capacidad para en seis semanas construir nueva bomba atómica. Entonces, ¿qué pasa? El temor era que Israel hiciera un ataque muy violento, principalmente a las instalaciones nucleares, a los laboratorios de inteligencia occidentales, a los laboratorios de inteligencia occidentales de inteligencia occidentales. Porque esto podría provocar que ellos aceleraran el proceso de construcción de las bombas atómicas. Y otra cosa, como lo anunciaron, que respondieran destruyendo campos petrolíferos en la monarquía del Golfo. Y otro detalle es que este punto de triangulamiento que hay ahí en el Estrecho de Olmo, por donde pasa más del 25% del petróleo del mundo. Que hubo grandes problemas y eso disparó a los costos. Así es. Y el gas natural, pues que ellos pudieran tomar posesión de impedir los pasos. Y estos son problemas que podrían disparar el precio del petróleo en los mercados internacionales y el otro, el de construir una bomba atómica. Porque si ellos, que es lo que no se sabe, ya lograron el proceso de miniaturización, es muy fácil entonces colocar estas bombas en los misiles balísticos que ya tienen de gran alcance, de más de 2.000 kilómetros. Entonces, Israel sería vulnerable. Las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente se llaman vulnerables. Y esto hace que no se quiera inventar con ellos. De hecho, para mi gran amigo, especialista en relaciones internacionales, Iván Gatón, la persa y la China son dos civilizaciones disfrazadas de países. Entonces, los persas no son cualquier potencia regional. Son la gran potencia regional en Oriente Medio. Y para tratar con ello hay que tener sumo cuidado. Entonces, dado esa situación, los valedores de Israel, Estados Unidos y otros países, pues aconsejaron que no se atacaran esos objetivos. Y hemos visto entonces que este ataque de Israel, que ha vendido como amplísimo, desde aquel lado dicen que no cumplió su sumo objetivo. Incluso publicaron memes donde la persona dijo, ¿dónde está el ataque? Lo que nos dice que desde el parte de Irán se está creando la narrativa de que los ataques no fueron tan destructivos, precisamente para llevar una desescalada. Porque en el apartado estratégico, a Irán no le conviene un enfrentamiento directo con Israel que le destruya sus instalaciones nucleares, porque podía restrotraerlo. En el apartado económico, atacar los campos petrolíferos le haría un daño terrible, dado que la economía está mal. Y el hecho de haber elegido como presidente a Peseskian significa, porque allí tú no puedes ser presidente si el ayatola no te da el visto bueno. Y si se permitió que él compitiera es porque se entiende que este reformista podría en alguna manera ayudar a reestructurar el aparato económico que está muy deteriorado de Irán desde que Estados Unidos, en la administración Trump, se saliera del acuerdo nuclear que aplicó nuevas sanciones al programa, a la exportación de petróleo y los recursos financieros y económicos se han reducido en el régimen del ayatola. Bueno, pero creo que esta primera parte, para hacer un acercamiento holístico, así general, a la situación, a cómo hemos llegado a esta situación, creo que es... Excelente, Alfredo. Te felicito. Muy bueno. Y lo que has hablado de la miniaturización de estas bombas es un dato también que no lo había pensado, que es muy importante. Nos vamos a ir a la pausa, pero cuando volvamos yo quiero que Daniel Chamorro analicemos, volviendo al pasado, pero ya para centrarnos en el presente, me gustaría, Daniel, que habláramos un poco sobre la religión. Fíjate que Alfredo ha hecho una explicación muy clara de cómo las diferencias religiosas no han sido determinantes en las poblaciones árabes en algunas cosas, porque por supuesto que en otras los arropan. En el caso de Irán y Hamas no han sido determinantes que es lo que se supone que los mantiene en pugna. De manera que esto revela que el meollo del asunto es un conflicto de poder, es un conflicto geopolítico, es un conflicto territorial, más que religioso cuando se quiere. También es importante hablar, pues, esta partición británica no solamente afectó a estos países. De hecho, en la India pasó lo mismo con Cachemira, por ejemplo, y otros lugares y otras poblaciones que eran muy diferentes y quedaron junto, quedaron dentro de los mismos territorios. De manera que esto también es parte de un problema de esa época, pero hasta dónde también los judíos tenían derecho a tener un lugar en el mundo, un territorio, y hasta dónde era posible en 1948 cuando se habló del Estado palestino y el Estado israelí, por qué, por ejemplo, Egipto y Jordania no ayudaron más en ese momento y lo que hicieron fue que se apropiaron de parte del territorio. No era posible que un mundo árabe tan amplio acogiera por lo menos algunos refugiados palestinos. Nos vamos a la pausa y seguimos con este conflicto para desembocar a cuáles son las posibles consecuencias en el mundo que ya Alfredo ha comenzado a tocarlo, como por ejemplo lo que es todo lo que es el comercio y el comercio marítimo y los precios del petróleo. Volvemos enseguida.